Brian El Tiquito Vázquez sigue aprovechando estos días previos a la pelea para terminar de alistar su preparación para lo que va a ser el combate del próximo sábado allá en Liberia. Ocho serán en total las peleas que se presentarán y el combate estelar lo va a protagonizar Brian El Tiquito Vázquez ante el mexicano Eugenio López. El Tiquito necesita la victoria ante López para tener la opción de defender el título mundial y de aspirar a él de las 130 libras el 10 de agosto allá en México. Recuerde usted que podrá disfrutar de esta velada en T de más por Canal 15 de Cabletica desde las 7 de la noche y el combate estelar será a las 10 y este también lo podrá disfrutar en su Teletica Canal 7. Pues es un muchacho que tiene muchísimas experiencias, estamos hablando casi de 60 peleas, yo apenas tengo 31 peleas, entonces me lleva la mitad de mi carrera. Es un muchacho que tiene mucha experiencia, es mexicano, es un boxeador, no es tan viejo, pero ya anda rodándolo 28, 29 años, entonces su cuerpo ya está hecho, ya es un boxeador fuerte.